Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos Estimados estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria Buenas tardes papá y mamá Un saludo a todas las familias que nos están escuchando Bienvenidos al inicio del año escolar 2021 y a este, su primer programa radial de Aprendo en Casa Nos da mucho gusto de reencontrarnos nuevamente en estos escenarios de aprendizaje en donde cada día iremos compartiendo con ustedes Soy Ronnie y junto a Vilma estaremos acompañando y desarrollando las experiencias del cuarto ciclo Bienvenidos estudiantes de tercero y cuarto de primaria Además, en nuestras aventuras de aprendizaje nos acompañan Yanira y Oscar Buenas tardes profesor Ronnie Buenas tardes profesora Vilma Buenas tardes amiguitos ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Le doy el pase a mi colega Vilma que tiene algo muy importante para ustedes ¡Adelante Vilma! Estimados estudiantes, antes de comenzar a desarrollar el programa es importante recordar qué recomendaciones debemos tener en cuenta para no contagiarnos de coronavirus ¿Recuerdan esas recomendaciones? Vamos, recuerden o pregunten a la persona o personas que están con ustedes Muy bien Profesora, yo las recuerdo Son estas Lo primero, quedarnos en casa Así nos cuidaremos todos Pero, si sales de casa usa tu mascarilla cubriendo tu nariz y boca Mantener la distancia de dos metros con otras personas Lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos Evitar tocarnos la boca, ojos o nariz con las manos sin lavar Y cubrirnos con el antebrazo al toser o estornudar Gracias Yanira Ahora, en casa, ubica un lugar de estudio y ten a la mano un lápiz o lapicero y un cuaderno para que puedas tomar nota de lo más importante o de aquello que deseas preguntar a tu profesor cuando te comuniques con él o con ella Profesora Además, Yanira y yo tenemos listo nuestro portafolio para organizar todos los productos de las experiencias que trabajaremos este año Sí, profesora Mi portafolio del año pasado tiene mucha información y con mi mamá a veces nos ponemos a leer lo que hice en tercer grado Correcto, Oscar Claro que tendrán un portafolio este año Yanira, te felicito Es importante tener nuestro portafolio Gracias por recordárnoslo También inviten a papá, mamá o un familiar para que les acompañe y puedan dialogar durante esta experiencia de aprendizaje ¿Estamos preparados? ¡Vamos a comenzar! Estimados estudiantes El programa de hoy tiene dos momentos En el primero compartiremos información de la primera experiencia de aprendizaje que desarrollaremos esta semana Y en un segundo momento trabajaremos el primer programa de esta experiencia de aprendizaje Para conocer de qué se trata la primera experiencia de aprendizaje Escuchemos la siguiente situación Por favor, Oscar ¿Nos ayudas con la lectura? ¡Sí, profesor! Las decisiones son parte de nuestra vida y las tomamos en cada momento ya sea cuando se nos presenta una necesidad interés o un problema donde tenemos que elegir Sin embargo, estas decisiones muchas veces las tomamos pensando solo en nosotros y no en los demás Como por ejemplo decidir jugar o hacer la tarea botar la basura en espacios inadecuados o quemarla entre otros ¡Bien! ¡Gracias, Oscar! Ahora, a partir de la situación descrita tenemos un gran desafío para ustedes ¿Qué se debe tener en cuenta para tomar una decisión que me beneficie y beneficie a los demás? Profesor Me gustan los desafíos Sé que a mis compañeros del tercer y cuarto grado también ¡Qué bueno, Oscar! Para dar respuesta a este interrogante esta semana estaremos desarrollando la primera experiencia de aprendizaje que tiene por título proponemos recomendaciones para la toma de decisiones que beneficien a todos Profesor ¿Y el producto? ¿Cuál será? El producto será elaborar una propuesta de recomendaciones que ayuden a tomar decisiones que beneficien a mi familia y a mí Me gusta la idea y me parece interesante que podamos proponer recomendaciones a nuestra familia y a otras personas para tomar decisiones Ah, estimados estudiantes recuerden que estas recomendaciones deben contener lo siguiente Plantear recomendaciones que presentan información sobre cómo se toman decisiones personales y familiares que beneficien a todos en base al análisis de algunas fuentes y datos Las recomendaciones deben presentar ideas cortas, claras y ordenadas sobre cómo se toman decisiones Y con el desarrollo de los programas radiales conocerán cómo la toma de decisiones en familia mejora la convivencia y propondrán recomendaciones que ayuden a tomar decisiones personales y en familia Ahora doy el pase a mi colega Ronnie para que nos detalle lo que haremos en el segundo momento En este segundo momento vamos a desarrollar el primer programa de personal social ¿Lo recuerdan? Claro que sí Profesor Hoy vamos a conocer de qué manera se toman decisiones en nuestra familia Bien Oscar Así es El título de este programa radial es ¿Conocemos de qué manera se toman decisiones en nuestra familia? Ah Y el propósito es conocer cómo se toman decisiones en la familia y las consecuencias en la convivencia familiar Profesor ¿Y cómo lograremos el propósito de hoy? Muy buena pregunta Yanira Pongan atención Haremos lo siguiente Primero escucharán el caso de Pedro sobre la toma de decisiones y cómo influyen en la convivencia Luego dialogarán con su familia para que conozcan cómo se toman decisiones y cómo influyen éstas en la convivencia Enseguida reconocerán una situación familiar donde tuvieron que tomar una decisión Y finalmente elaborarán un listado de las acciones que realizan al momento de decidir Ahora escuchemos a Vilma Estimados estudiantes escuchemos el siguiente diálogo con mucha atención Mamá te cuento que Joel me propuso ir a jugar con él toda la mañana ¿Y qué le respondiste? Aún no decido si iré o no A ver Pedro ¿Crees que si vas a jugar toda la mañana con Joel te alcanzará el tiempo para cumplir con las actividades de la escuela? ¡Ah mamá! Tienes razón Me doy cuenta que para decidir no debo responder tan rápido Tengo que pensar un poco en la decisión que tomaré Entonces le diré a Joel que no puedo ir a jugar con él toda la mañana Piensa bien antes de tomar tu decisión Y en el caso de la familia de Pedro ¿Qué acciones realizan para tomar decisiones? Nos dimos cuenta que Pedro conversa con su mamá quien le hizo una pregunta ¿Por qué creen que la mamá le hace esa pregunta a Pedro? Si él tendría el tiempo para desarrollar las actividades de la escuela Ah profesora le dijo todo eso para que Pedro se diera cuenta de las consecuencias que tendrían su decisión Profesora ¿Y qué son las consecuencias? Bien Yanira las consecuencias son los resultados de una decisión o acto que una persona opta por realizar y éstas pueden ser positivas o negativas para sí mismo o para los demás Por ejemplo No estudiar para una evaluación como consecuencia se obtendrá mala nota Cumplir con las tareas de la escuela como consecuencia mejoraré mi aprendizaje y podré enfrentar nuevos retos Claro profesora En el caso de Pedro eso es lo que ocurrió Estoy seguro que él pensó que si no hacía las tareas en la mañana no le alcanzaría el tiempo para hacerlas antes de ir a la escuela Por ejemplo Gracias Oscar y Yanira los felicito lo hicieron muy bien Continuamos con Ronnie Quiero compartir con ustedes las siguientes conclusiones Sí profesor Escuchamos La toma de decisiones es una acción frecuente en nuestras vidas Las consecuencias de nuestras decisiones pueden beneficiarnos o perjudicarnos a nosotros mismos y a otras personas Para tomar decisiones podríamos tener en cuenta algunas acciones como las indicadas en los casos las que iremos mencionando ¿Me ayudan? Primero debemos tener claro cuál es la situación o problema A ver ¿Qué hizo Pedro? Recuerde Tenemos que consultar o conversar con nuestros padres lo que está ocurriendo Así es Oscar Muy bien ¿Y qué más haremos? Pedro reflexionó sobre algunas alternativas que tuvo y las consecuencias de estas y tomó su decisión Muy bien estimados estudiantes los felicito Ahora sabemos que frente a una situación o problema debemos conversar con nuestros padres pensar y reflexionar antes de tomar una decisión para el beneficio de uno mismo y el de los demás y así fortalecer la armonía de la familia Ahora después de escuchar y analizar el caso de Pedro y la información dada estoy segura que ya estás en condiciones de responder a la pregunta ¿Qué harías si fueras Pedro? ¡Vamos! Responde la pregunta y comenta con el familiar que te acompaña A continuación cada uno de ustedes va a recordar una situación o problema que les tocó vivir en familia y escribirán las acciones que realizaron para decidir tomando en cuenta que te beneficien a ti y a tu familia ¡Vamos! ¡Ustedes pueden hacerlo! Luego comparte con tu familia ¡Ah! Invito a que alguno de ustedes nos comparta su experiencia Yo leeré mi experiencia profesor Un día mi mamá me envió a comprar productos en la bodega para preparar el almuerzo Me pidió que con el vuelto pague el pan que trajo para el desayuno Ya en la bodega se me antojó comer una galleta y la compré Al pasar por la panadería me di cuenta que no me alcanzaba el dinero para pagar el pan Al llegar a casa le conté a mi mamá ella se enojó mucho ¿Tomaste la decisión adecuada? No profesor no me tomé el tiempo necesario para darme cuenta de que mi mamá se iba a enojar Felicitaciones Oscar Hiciste muy bien en compartir tu experiencia y analizar tu decisión Seguramente cada uno de tus compañeros desde sus hogares ya compartió sus experiencias con su familia Ahora te invitamos a realizar tu lista de acciones Estas deben tener Ideas planteadas con coherencia y pertinencia a la situación Presentar una secuencia organizada de las acciones planteadas Las acciones presentadas expresan una construcción dialogada con la familia Lo están haciendo muy bien Complementando el aprendizaje de hoy es el momento de tomar nota de las actividades a desarrollar en tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social al concluir el programa radial de hoy Para los estudiantes del tercer grado revisen y desarrollen en el cuaderno de autoaprendizaje de personal social 3 Minedu 2020 la página 16 Tarea 1 A y B En la que deben responder la pregunta ¿Qué opinas sobre la decisión de Juana de apoyar en las tareas escolares a sus hermanos? Para los estudiantes del cuarto grado revisen y desarrollen en el cuaderno de autoaprendizaje de personal social 4 Minedu 2020 las páginas 16 Tarea 1 17 Tarea 2 y 3 y página 18 Tarea 4 Para responder la pregunta Diana decidió esconder la envoltura de galletas en las pirámides de Túcume ¿Qué opinas de la decisión que tomó Diana? Estimados estudiantes es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día respondiendo de manera oral a estas preguntas ¿Cómo te sentiste al desarrollar este primer programa radial del año? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? Aprendí que para tomar decisiones debo realizar algunas acciones que me beneficien a mí a mi familia y a la convivencia familiar lo aprendí a través del análisis y la reflexión en un caso ¿Qué fue lo más difícil y lo más fácil para ti en el desarrollo de este programa? ¿Para qué le servirá lo que aprendieron hoy? Profesora todo lo que aprendí hoy me servirá para tomar mejor mis decisiones y cuando en mi familia se nos presente un problema yo pueda presentar estas acciones que conocí hoy para tomar decisiones adecuadamente ¡Bravo! Lo hicieron muy bien Estimados estudiantes ya casi llegamos al final del primer programa radial de Aprendo en Casa estamos seguros que este espacio ha servido para seguir aprendiendo juntos A ustedes padres y madres de familia continúen acompañando a sus hijas e hijos preparen un lugar seguro y tranquilo para ellos asegúrense que tengan los útiles necesarios a su alcance su cuaderno de autoaprendizaje y su portafolio de aprendizaje ustedes son aliados importantes para su aprendizaje estimados colegas en este año escolar continuarás teniendo este recurso de Aprendo en Casa tu rol es fundamental desde tu experiencia el contexto y las características de tus estudiantes te sugerimos realices las adecuaciones prepares actividades de retroalimentación o complementarias y algo muy importante comunícate permanentemente con las familias las niñas y los niños nos despedimos de todos y hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa hasta pronto amiguitos chao esto fue Aprendo en Casa nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú lo cual a la